Memoria del día, nadie sabe lo que tiene si desconoce lo que tenía, pensar en el pasado como la causa del efecto presente. Esto por cierto lo cerró. ¿Ustedes se acuerdan cuando Marcega Ranier votó a todos los trabajadores de aquí? Yo les voy a buscar por ahí un documental, a los que les encanta hablar de libertad de expresión. Pidieron mediación a Fede Cámaras ante posible escasez del tomate. El precio del producto se elevará a 30 bolívares este año, mira. Pidieron mediación a Fede Cámaras, Fede Cámaras está pidiendo dólares del 88 y no producen nada. Toma, te voy a guardar esto aquí, Mujica. ¿No te gustó? No, no, me echó un trago, pero... Fede Cámaras, miren, pidiendo dólares del 88. Nunca elevó la productividad de nadie. Pegados ahí, mira ahí. Así tuvo Fede Cámaras, chupándose la tetica de PDVSA. Son unos vagos. Siempre han sido unos vagos. Vean esto, los industriales del fruto están preocupados porque las autoridades del MAC y Fomento se niegan a resolver un problema que ellos aseguran fue originado en los propios despachos. Los industriales esperan que el ministro de Fomento, Héctor Menece, restablezca el contacto con ellos y que les baje las divisas. Eh, eh, eh.